Antes de que desconozcas tu identidad, visita de nuevo la trilogía que hizo al mundo darse cuenta que el tipo de embúsqueda del destino sí que es rudo. La trilogía de Bourne Entra en el mundo oscuro y real de la franquicia de Bourne, repleta de acción que se siente como si lo que está pasando fuese real. Tecnología de espía que se siente como si fuese real, y las escenas que se sienten como si alguien le puso una GoPro a un drogadicto. Carajo, sí que me mareo. No me siento bien. Estoy tan cerca de la pantalla. Aquí viene. Conoce a Bourne, Jason Bourne, el espía que hizo que este se mire como una broma, siendo un asesino mamón con las habilidades de Liam Neeson en Taken, pero con la memoria de Dory en Buscando a Nemo. Júntate con este tonto asesino a quien se le olvida todo, excepto todo lo útil como armarse completo con plumas y papel. Súper sobornos Un montón de habilidades que no tienen uso. Y su movida preferida, ven a solas. Huirse Así que visita de nuevo el éxito que son mucho mejor que los libros apestosos. Identidad desconocida La supremacía La marioneta Está controlada por alguien más. Oye, si está buena, no hay razón para cambiar la trama. Protagonizan Jason Van Viejos gruñones Cameos Tommy Lee Jones 10 cosas que odio de los espías Control de armas Monóculo táctico Monitores ancianos Luciendo preocupado mientras camina por una estación de tren Personajes diciendo los recursos Y un millón de Cuellos Tortugas Buscando a Bonnie David Webb Es tu nombre real Estabas nacido en 4-15-71 en Nixon, Missouri ¿Entonces solo es un tipo de Missouri con el nombre de David? Oh ¿Eso fue todo? Spia Burn suena mucho mejor Recuerda suscribirte para más Hunnestriars en español No olvides dejar tu comentario Con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz Estúpida Mi cabello idiota La sangre Nos hace hermanos Pero el cierro Nos hace parientes No hay una serpiente en mi bota Pero si en mis pantalones John Salchichón Rambo Larry es más real que tú